Ahora es que hay olla, ahora es que hay olla, ahora es que hay olla, es que no hay dinero, eso dice el pueblo, va a comerme un huevo, tendré que ponerlo ahí Dios, ahora es que hay olla. Querían cambio, cojan cambio. Luisa Binader no deja de sorprender al pueblo dominicano con la manera de robar y seguir robando, usando todas sus hazañas malévolas y sucias contra nosotros los dominicanos. Y esto en conjunto de todos los funcionarios, Hipólito, Paliza, incluyendo la misma Raquel, que se pinta con una carita de que yo no fui, pero con una carita de que acabó y quiere seguir. Miren señores, para nadie debe ser un secreto o sorprenderse de todas las diabluras que hace Luisa Binader en contra de nuestro país dominicano. El edificio Vista 311. Para nadie debe ser ya un secreto de lo que hizo Luisa Binader con este edificio. Se lo alquiló a la inmobiliaria Banca Reserva por 1.440 millones de pesos. Y esa es la forma de que este presidente planea o tiene planes para el 2028 de quedarse. Pero los dominicanos son masoquistas, le gusta ser maltratado, le gusta que le den duro para que entonces puedan levantar cabeza y entender de que este gobierno como presidente, ni como alcalde, ni como bocal, ni como regidor, no lo necesitamos en ningún lado del país. Porque Binader lo que ha hecho es burlarse en nuestras propias caras y robarnos todo el dinero que nosotros pagamos de impuesto, usted y yo. Con nuestro dinero Luisa Binader entró pobre y va a salir rico, multibillonario y es el presidente más rico de América Latina. Y ha sido el presidente más rico que ha tenido la República Dominicana, haciéndose multibillonario con el dinero del Estado Dominicano. El edificio Vista 311, a Binader, recibió 1.440 millones. Y en ese negocio hay un sinnúmero también de empresarios y funcionarios donde Binader alquiló eso a la inmobiliaria Banca Reserva por 1.440 millones. Así este presidente tenía el plan de una reforma fiscal, que la reforma fiscal ya está hecha, simplemente está con un nombre diferente. Es una reforma fiscal basada en préstamo, pero a Binader en ningún momento la canceló. A Binader no tiene piedad con República Dominicana. Todo lo que tenga que ver con dinero, Luisa Binader jamás en su vida lo va a cancelar o le va a echar para atrás. Porque el dios de Luisa Binader es el dinero. Y estas son pocas cosas las que vienen para que la que Luisa Binader tiene bajo la manga para nuestro país. Nosotros los dominicanos nos hemos puesto en contra de Binader, hacer el frente para evitar ciertas aprobaciones en nuestro país que lo que van a traer es desgracia. Está el tema con los haitianos y aún así seguimos manteniendo a los haitianos con nuestro sudor. Y también el tema que usó Dike de deportar 10.000 haitianos semanal hacia la República de Haití. Todo eso fue también un invento, una película, un show mediático. Y como se lo he recargado yo y también otras personas que se dedican a hablar las cosas claramente de toda la diablura y los robos que está haciendo este gobierno en nuestro país. Todo lo que tenga que ver con dinero, que Binader pueda capitalizarlo. Binader jamás va a echar para atrás porque Binader se va a llevar el último peso que tiene la República Dominicana para enviarlo a los paraísos fiscales y crear un sin número de empresas. Por eso es que Binader está tratando de actualizar la constitución a favor de él para él evitar ser perseguido. Y también Binader está haciendo muchas negociaciones con lo que tiene que ver con Estados Unidos, que va a entregar casi todos los capos del partido, los senadores, los diputados, los cínicos, los regidores que están, que pertenecen a este PRM, a cambio de que él no caiga en las redes de la cárcel. Porque este presidente ha sido el más corrupto, el más charlatán que hemos tenido en la historia de República Dominicana. A veces nos preguntamos todos a Binader qué hizo con los 41 mil millones de dólares que tomó prestado, qué hizo Binader con los 40 mil millones de pesos prestados que tomó. Y también le hago una pregunta a David Collado, que es una persona que para el 2028 quiera aspirar a la presidencia por el país. ¿Qué haría David Collado con los 3 mil y pico de millones de dólares que se recogieron del turismo en los cuatro años pasados de Luis Abinader? Todo ese dinero David Collado lo tiene embolsillado para su política desde el 2028. Todo lo tiene embolsillado. El guay que paliza que se liquidó con 60 mil millones de pesos dominicanos para su campaña política de 2028. O ella apoyará a la persona que va y que le dará todo su apoyo. Pero el PRM ahora no está en una situación, vamos a decir, muy buena. Porque ya entre ellos mismos empezaron los conflictos, matarse entre ellos mismos, que no se soportan. Pero para el 2026, 2027 usted va a ver un PRM dividido, un PRM descaído, un PRM desbaratado. Un PRM en conflicto entre ellos mismos porque ellos mismos no saben entenderse. No tienen comprensión entre ellos mismos. Son la misma gente del PRD, simplemente con una letra muy diferente. Eso es lo único. Y no tan diferente. Pero este gobierno que tenemos es un gobierno infernal. Un gobierno que no le interesa el bienestar. Eso es tomando préstamos que vienen y préstamos que van en nuestro país. Poco a poco yendo a la deriva. Porque tenemos esta vaina sentada en el palacio y que solamente lo que le interesa es ese bienestar para él. Y este grupo de lambones funcionarios que se crearon comiendo arroz blanco con salami. Y hoy no quieren comer sino langosta, langostino, plasto fino. Hubieron funcionarios que llegaron al PRM que hoy tienen grandes puestos sin un peso, con un setentico y una pasola a la mano. Y hoy tienen Lincoln, naveguero, tajot del año. Y no se sabe cuántas mansiones en el país. Y dándose la mejor vida de lujo con el dinero mío y suyo. Y Abinader repartiéndoselo a ellos. Porque todos estos funcionarios, aparte de que Abinader es otro delincuente. Él tiene que mojarle la mano a todos ellos. Porque si no lo van a tirar para adelante. Porque Abinader es el presidente con más señalización y más delincuente. Y más corrupto que hemos tenido en la República Dominicana. Alianza con el Bajo Mundo, con Capos. Y un sinómero de diablura más que Abinader ha hecho. Que nosotros los dominicanos no tenemos ni siquiera conocimiento de toda la M que ha hecho Abinader en nuestro país. Nuestro país está siendo gobernado por Capos, por delincuentes. Una cámara constituida por Capos. La cámara de senadores por Capos. La de diputados por Capos. Los síndicos Capos. Entonces, ¿cómo usted cree que un país de esa manera va a echar hacia adelante? Donde todo el dinero se está quedando entre los mismos funcionarios del PRM. ¿Qué hizo Luis Abinader con los 1.440 millones que escogió para alquilar el edificio vista de 113? Para alquilárselo a la inmobiliaria de Banco de Reserva. ¿Qué hizo Luis Abinader con los 1.440 millones de pesos? Esas son informaciones que la tienen estancada. Estos periodistas como Alicia Ortega, Nuria Piera, Daniel Cántara. Este grupo de ratas que usted y yo lo estamos manteniendo con el dinero mío y suyo. Donde ellos están dando una vida de lujo con el dinero mío y suyo, comprando yates, vehículos del año, mansiones y manteniendo muchachitas de 18 y 20 años. El Palacio de la República Dominicana se ha transformado en una desgracia. Ahora es un prostíbulo lleno de chapeadoras. El Palacio Nacional. ¿Hacia dónde va a llegar este gobierno que tenemos aquí como presidente de la República Dominicana? Se lo he dicho muchas veces, no podemos permitir que ninguna persona que pertenezca al PRM se quede en la presidencia. Nadie. Gracias. Gracias. Gracias.